Buenos días Carameluchis Bienvenidos a un nuevo Vlogman Aquí estoy con mi mami Hola Carameluchis Que va conduciendo Porque nos vamos para Sevilla Y nada Esto lo he grabado ya otra vez Esto es un doble Saludo, porque no se que le pasa Últimamente a la cámara, que se para Y como si hubiese estado hablando para la pared Así que no ha grabado nada De lo que os he estado contando Así que eso me pasa por estar una hora hablando Así, y ya está Que nada, que os contaba que ayer Estuvimos todo el día en casa Básicamente me puse el pijama cuando llegué Y no me lo quité Así que sí, no hicimos nada Gran cosa, solo estar en casa, relajarnos Descansar y estar con la familia Y hoy es Nochebuena ¿Eh? Y mañana Navidad Dame la bota María Que me voy a borracho Y nada Carameluchis Que vamos Como nosotros vivimos al límite Esperarse un momento Voy a apagar esto Porque no me fío De que luego me lo borre otra vez Un momentito, un momentito Es que ya me da miedo la cámara Porque digo, a ver si luego no se va a grabar Total, hoy cuando me he levantado Me he peinado para ya estar peinadita por la noche Hoy me he hecho algo diferente Para un poco más especial Me he ondulado el pelo Pero lo que le estaba diciendo a mi madre Que voy a ir a donde mi Manuel A que me corte Porque cuando me rizo el pelo así Ya esta medida ya no me gusta Me gusta más como lo tenía más cortito Que se me quedaba el pelo así como media melena Así como me gusta más Me da, claro, al no pesar tanto el pelo Pues se me queda el rizo más para arriba Y me encantaba como me quedaba Así que creo que me voy a dar un buen corte Me voy a cortar un poquito más De lo que me corté la vez que me corté mucho Así que iré el día, no sé qué día Pero iré después de la noche Bueno, después de que vengamos de Málaga Antes de noche vieja Para ya estar peinadita Para noche vieja, peladita y todo Y nada, que ahora Como nosotros vivimos al límite Carameluchis, porque así somos Nosotros al límite Nos vamos a por nuestro amigo invisible Ahora, bueno, yo Mi madre ya tiene su amigo invisible Porque en mi casa, como os conté Viene el olenchero Pero viene para el haya Porque es la niña Y el olenchero dice Paso de vosotros Que ya estáis muy criaditos Para estar trayendo olenchero Para todo el mundo Entonces el olenchero Le hemos hecho sola la carta para el haya Y entonces va a venir el olenchero para el haya El olenchero para el haya Pero para nosotros lo que hacemos Como hacemos todos los años Es amigo invisible Y así pues, bueno Compramos un regalo bueno Y ya está Y no tienes que gastar tanto dinero Para todos y así Así que Así que sí Pero claro, como yo traía mi maleta de mano Pues no he podido comprar Lo que yo quería Para mi amigo invisible Entonces he comprado una parte Y ahora voy a comprar otra parte De mi amigo invisible Y mi madre va a aprovechar también Para cambiar una cosa en Zara Que le copió a mi abuela Me parece, ¿no? Sí Y qué más vamos a hacer? Vamos a ir al Mercadona Que vamos a comprar cositas Porque yo quiero hacer lo que hizo Las piruletillas de Fran de Hojaldre Yo también soy fan de Ciarochef Y voy a copiarle las piruletillas Así que Vamos a ir Y voy a coger Hojaldre Para hacer piruletillas Pero como él las hizo dulces Yo las voy a hacer saladas Voy a hacerlas con Creo que con pavo y queso O algo así No sé Ya pensaré Y qué más íbamos No sé qué más íbamos a comprar También algo ¿Qué necesitabas? Lo del huevo y lao Ah, lo del huevo y lao Y eso, bueno Luego os enseñaremos Cómo ponemos nuestra mesa En Villa Caramelucci ¿Eh? Y Fran estará grabando Por su lado también Y os contaré un poco Qué van a hacer Porque Fran nos iba a ayudar A su madre también en la cocina Y... Ah, bueno Luego Fran viene a comer a casa Pero nos veremos un ratito Y ya está Porque me tiene que traer parte De los regalos Que los tiene él Y... Y nada Carameluchis queso Que vámonos al Metromar Que es un centro comercial Que hay en Mairina del Aljarafe Que es el centro comercial De mi madre Está muy cerquita No es que sea de mi madre Es que mi madre Siempre va el de centro comercial Sí Está muy cerquita del pueblo Donde vienen mis padres Y... O sea Como todos Coges toda la carretera recta Y no tienes tanta Meterte en el centro Porque el centro de Sevilla Hoy es de locos Ayer estuvo Fran Y dice que había una decente Increíble Así que vamos a... Es bonito Sí Pero para meterse con el coche No, aparte que las carreteras Las tienen quitadas Para el coche Así que Las tienen la mitad cortadas Pues eso es nuestro plan Luego os enseñamos Cómo organizamos nuestra casa En Navidad En Noche Buenas Y ya está poniendo el árbol Un poco tarde, ¿no? Pero más tarde que nunca A ver El árbol, ¿eh? No tiene ni una moja de árbol ¿De dónde lo sacaste? Pues me lo trajo papá De allí De una rama seca Que encontró Y yo Con un spray dorado Y el tronco ahí Lo pinté El tronco Es natural también, ¿eh? Todo es natural Y está como... El tronco se lo encontró Paco En el trabajo también Me hizo un agujero Como un árbol disecado Vamos, básicamente ¿No? Sí Y... Aguanta de año en año Sin romperse Además, de verdad Lo trato con un cariño Aquí No, eso se puede romper El peso, ¿no? Como Adalbeide ¿Tienes Adalbeide? Que no llego Me falta un cuarto ¿Navideño? A ver ¿Dónde la quieres poner? Aquí En esto A ver si se puede A ver si no quiero romperlo Y ahora Ahí está Estamos juntos, ¿no? Mira Es que se queda, se queda Déjala, suéltala ¿Veis? Se queda ahí Esta me la traje de Estados Unidos Y esta también me la traje de Estados Unidos Y esto también De las Indias Muy bonito Y el Dalbeide Y el Dalbeide en el otro Y esta también La compró en Estados Unidos Y las hojitas estas Y el Dalbeide navideño ¿Y el Dalbeide navideño? ¿Y el Belén? ¿Dónde está? ¿Ese Belén? ¿Ese Belén? ¿Ese Belén lo hice yo también? ¿Sí? ¿Lo pintaste tú? Sí Bueno, lo pinté yo Lo pinté yo Es que antes teníamos uno muy grande Que lo hicimos entre todos Cuando eran pequeños Pero es que me ocupa ya muchos sitios Es verdad Bueno, ¿de las figuras pequeñas o el otro? De las figuras pequeñas ¿Y el tuyo está ahí guardado? Mirad Del Zara Súper mono Mirad Mirad que mono Está guay Porque te lo puedo llevar así Y con la hebillita También Lo que pasa es que mirad Todo lo que le quita De que tenía la bolsa Madre mía Carabeluchis Mi abuela está ahí enfrente Pero la pobre está pocha Y me ha dicho No me grabes Ella antes muerta Qué sencilla Así que Dí hola por lo menos Hola Ella La pobrecita está pachuchilla Y no Aquí Hay que salir de punta en blanco Menos la mami Carabeluchis Y los demás Tienen que salir de punta en blanco Uy que me choco contra el resto Y nada Estamos Mi hermano tampoco es muy youtubero Pero mi padre está aquí Hola Mi hermano saluda de fondo Y hola Hola mamá Y nada Ya hemos llegado a casa Mirad Mirad Para esta noche Que ricos Dios mío Y mi mami ha comprado esta vajilla Es súper mona En el Carrefour Y yo voy a decir una cosa Nada Nada tiene ya que envidiar España A USA Ni a Londres Ni a nada Porque vas al supermercado Hace tres años Cuando yo me fui de aquí No había tantas cosas Las cosas como son Era como todo Como tenías que buscar Para encontrar algo Había que buscar Y buscar Y buscar Pero ahora mismo Me quito el sombrero Me quito el sombrero Jeje No os podéis imaginar El Carrefour La leche Tiene de todo Absolutamente de todo Estaba así Le mando un whatsapp Y todo a Fran Yo en plan Hay de todo Vas a donde los quesos Y veinte millones de quesos Claro que hay de todo De lo que a mi me gusta ahora Claro Queso Jamón Chacinita O lo de la bollería Me quedaba anonadada Anonadada me he quedado La de cosas que hay Y nos hemos encontrado Un montón de carameluchis De verdad Es que es súper bonito Ir por la calle Y encontrarte tantos carameluchis Y me hace muchísima Muchísima ilusión Y luego otros Que me habéis escrito En plan Te he visto en el Zara Te he visto no sé dónde Y que no me saludáis Saludadme Porque a mi me hace ilusión Ya que me veis Total Que nada Que eso Uy tengo un dolor de cabeza Es que claro Llevamos Toda la mañana Por ahí de pingonetti A ver Y ahora viene Fran para aquí Y vamos a comer Nos vamos a echar Un poquito de siesta Para anoche estar activos Yo ya tengo Mi amigo invisible Ya Comprado Ya está todo Todo preparado Solo me falta Envolver los regalitos Hola chavales Chicos Que tal Cuida que trancazo tengo He llegado de Londres Y me refrio Que bien Lo voy a sacar No lo saco Porque no quiere que lo saque Con pijama Pero aquí se ve la cara Miguel Angelo Block Mi hermano Que trae el FIFA 17 Desde Londres Y está ahí Topicado Ya tenemos aquí La mesita Más o menos Bueno todavía no está preparada Pero bueno Ya está cogiendo color Ya enseñé como Mi madre montaba el árbol Psicodélico Y Va a preparar mi madre Un postre Creo que con limón Y merengue Y a ver si Vemos como lo hace Y os enseñamos luego Un poquito Que vamos a tomar esta noche Para celebrar la noche buena Y Básicamente Un poquito de todo Me he hecho una siesta Madre mía No sé si se me nota en la cara Y Aquí estoy envolviendo Los regalos de mi amigo Invisible Ay Dios mío Tengo un poquito de trancazo Fran está fatal Ha estado hoy aquí No he grabado Porque ha estado muy poco tiempo Hemos comido y eso Y después ha ido Porque yo me iba a echar la siesta Y él me ha dicho Te vas a echar mucho rato Y digo Una horilla o dos horillas Y me voy a echar Porque si no No aguanto por la noche Y me dice Pues entonces me voy Dice porque si no Se me va a hacer muy tarde Ya eran las cinco y pico Y dice Si no A las siete y pico No me podéis Aquí viene mi hermano Pues entonces no puede decir Lo que os iba a decir Porque os iba a contar Una cosa de mi hermano Estoy aquí arriba Ahí está mi Panchito Ahora os presento A los que ya le conocéis A muchos Al perro de mi hermano Pero es un personaje Madre mía Bueno total Que a mí me ha tocado mi cuña Entonces Es que no sé si viene con mi cuña Creo que no A mí me ha tocado mi cuña Y le he cogido Un bolso del Zara El mismo bolso Que me he cogido para mí Porque yo como sé Que a ella le gusta Lo mismo que a mí Pues le he cogido El mismo bolso Que es este Súper moni Súper mono Y Y bueno Teníamos presupuesto De 50 euros Pero claro Yo empiezo a ver cosas Y que me gustan Y esas cosas Y se me va un poco la pie Así que El bolso Vale 30 euros En el En el Zara Por si lo queréis Buscar O lo que sea Es de nueva temporada Y luego le cogí Un vestido En el Forever 21 Le cogí un vestido Súper bonito De color verde militar Y Y después Ya Como extra Porque a mi hermano Le voy a hacer un regalo Que luego lo veréis Que es una sorpresa Porque no se espera Que le vaya a regalar nada Pero Este año Le quería Podía Y le quería hacer un buen regalo Que le hiciese ilusión Y Y como se ha independizado También Este año pasado Pues también quería Que fuese algo así Como regalo De independizarse Y Es que No sé si me va a escuchar Bueno Os cuento lo de mi cuñada Total Que le he comprado Dos pintalabios De la Kelly Jenner Kelly Jenner Es Sí De la Hermana de la Kardashian De esos que se llevan mogollón Le he comprado Dos Uno en granate Y otro en rosa Súper monos Que vienen con el perfilador Y Son mates Y me encantan Así que Yo creo que le hará ilusión Y luego Una paleta De sombras Para los ojos Y un eyeliner Y eso le he cogido A ella Me va a teñir Pero bueno Porque Me ha pasado el presupuesto Así que Lo he envuelto Que no me voy a ganar la vida Envolviendo regalos Vale No Me la voy a ganar Porque mirad que desastre Mirad que desastre Bueno Por este lado Está mejor Pero Pero esto Creo que se lo voy a dar Como aparte Cuando dé a mi hermano Su regalo Y este lo voy a juntar Con Con el De esto de Zara Lo voy a meter Me tiré la tele Así que no se va a enterar Total que a mi hermano Le he cogido la playstation La slime La última playstation Con dos juegos Y creo que le va a hacer Magallón de ilusión Porque no se lo espera Así que Como no se lo puedo dar Como amigo invisible Y tampoco se lo he podido pedir A lo lenchero Porque lo lenchero Iba a decir Nosotros en esa casa No llevamos regalos Tan caretes Porque lo lenchero Aquí tiene un presupuesto ¿Sabéis? Y entonces pues he dicho Pues voy a falsear Y voy a decir Que se lo ha dejado O lo lenchero Pero es mentira Porque lo lenchero No se lo ha dejado Y Y se lo voy a dejar Aquí en la habitación Pues lo que sé Porque es que no se me ocurre Otra cosa Para que le entre solo Porque solo he cogido Un regalo extra Para él Y Y nada Eso Carameluche Que Que luego pondré la cámara Para que veáis su reacción O igual no Porque como no le gusta Salir en los vlogs O sea No le importa Salir en los vlogs De refilo Porque no le gusta Es hablar Y todas esas cosas En la cámara No sé qué está haciendo Bueno Total Que ahora os enseñaré Que eso Que voy a dejar esto aquí Y ahora os enseñaré Cómo Cómo vamos a poner la mesa De Navidad En Villa Carameluche Bueno aquí tenemos Uno de los primeros postres Que son castañas guisadas ¿No? Explica un poco El platito A ver Estas castañas eran Las que En mi caso Se hacían de pequeñas Y se tomaban De postres de Navidad El típico postre de Navidad ¿Qué lleva? Está muy bueno Está buenísimo Lleva castañas pilongas Remojadas en agua Las castañas pilongas Son esas castañas Que están como desidratadas Que están duras Pero hay que tener cuidado De comprar las nuevas Porque si te la dan Del año anterior Ya no saben igual Y se echan en agua En remojo Y como los garbanzos La noche anterior Y ahora se pone Con agua Canela 6 o 7 higos Secos Cascarita de limón Azúcar 3 cucharadas de azúcar Y una pizquita de sal Para potenciar Un poquito el sabor Y ya está Muy bueno El tema de las castañas pilongas Yo creo que es más que nada Por el tema de no tener que pelarlas Todas, ¿no? No, porque En estas épocas Ya se ponen duras Entonces Se llaman castañas pilongas Por eso Porque ya están duras Como los garbanzos Vamos ¿Se puede hacer con castañas Que no sean pilongas? ¿O tiene que ser con castañas pilongas? Tiene que ser con castañas pilongas Bueno, castañas pilongas Entonces Hay que esperar Que sean nuevas Del año Porque si no Las otras saben Como arrancios Ve Eso no queremos No queremos que sepan arrancios Pero mirad Que sobri perruno Tengo más bonito Mirad que sobri perruno Tengo Más bonito ¿Y? ¿Quién es el más bonito del mundo? ¿Quién es el perro más bonito del mundo? ¿Mi Panchito? ¿Vená? ¿A qué chiqui? Más bueno Venga pa' abajo Hágate pa' abajo Más bueno ¿Qué dice mi Panchi? Papá, di hola Di hola Hola ¿Qué? 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 Uy, uy ¿Cómo ha dicho? Dice No No me subo Que me van a reñir Otra vez Ay, mi Conchita Es que es muy bonito Es más bueno Es más bueno Y huele más bien Porque la ha echado la mami La ha echado un perfume ¿Verdad? Uy, ¿Quién hay ahí? Aquí está Tu 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 no sé Tu primo Humano Mira Mira, Panchito ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí dentro? Panchi, ven Mira Aquí dentro hay un bebé Mira, ven Saluda al bebé Dile hola, bebé Pasa de mi culo ¿Quién está aquí? Hola Una niña que se va a meter en la ducha ahora mismo Yo me la sento encima mía Hoy la rubia come con nosotros Cena con nosotros Bien Porque tiene que esperar a lo lenchero Que solo viene a esta casa en toguillena Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti aquí está mi hermano por un lado, mi padre por otro lado mi madre por otro lado y yo por otro lado para que veáis, aquí todo el mundo colabora en esta casa mi abuela hoy no, porque está pachucha y vosotros colaboráis no haciendo ruido el haya ya la he duchado, la he puesto guapita y Ale yo estoy poniendo la mesa este jamón no lo puedo comer yo, porque no está congelado es jamón de la pata directamente pero mi padre me ha congelado uno me ha congelado uno para mí y lo ha descongelado es el mío porque este es el que han cogido para ellos y el mío es este que está envasado al vacío esto es lo que yo puedo comer Dani esto bonito te tengo que freírlo y esto lo vamos a hacer, que lo ha comprado mi madre es un paquetito, lo vamos a hacer al horno y aquí está mi padre, yo a pedazo cacharro, ¿no? papi mayatela mirad los gambones madre mía que pinta y mi hermano aquí está haciendo algo que le encanta que son el huevo hilado verdad pero son el huevo hilado con con pavo está súper rico no sé si esto lo habéis probado pero si no os lo tenéis que probar porque está buenísimo está bueno, bueno, bueno y luego también otra especialidad que hace mi hermano es el bacon con dátiles y los fríes y están súper buenos luego os lo enseñamos hechos y estos pedazos chuletones son para los machos alfa de la familia uno para mi padre y otro para mi hermano vamos, castinar y aquí estamos haciendo esto ¿ya está hecho? sí ay, qué ricos que son los típicos es que nosotros somos de piñón fijo en mi familia nos gusta lo tradicional todos los años hacemos lo mismo porque sólo lo hacemos son cosas básicas que la puedes hacer durante todo el año pero nosotros sólo lo hacemos el día de noche de nochebuena luego el día de navidad se come las sobras de todo lo que ha sobrado de nochebuena se come el día de noche de navidad y con la resaquilla y eso y luego el día de nochevieja igual el día de nochevieja se ponen los platos y el día de año nuevo se come las sobras en esta casa se aprovecha todo ¿a que sí, Ponte? hombre lo que más faltó hacer es ensaladilla rusa pero la voy a hacer para mañana porque la ensaladilla rusa es un plato importante en esta casa en navidad y eso es la chaca los palitos de cangrejo con mayonesa y luego se meten aquí ¿verdad, por rompín? sí a mí no me gustan ¿no, no te gusta? ah, pues aquí sí y estos son los cacharrimunguis estos buenas carabaruchis se acerca la hora de la cena y me voy a estar descansando ahí un poquito y la verdad que no no he podido ayudarla mucho porque me encuentro irregular me tengo que acostar un rato porque me ha pegado fuerte aquí el resfriado no sé si el resfriado si se da gripe si es cansancio no sé un poco todo en general y estoy como congestionado veníamos desabrigados de Inglaterra no de Londres no sé, pero te iba a acostar porque estaba fatal y bueno a ver cómo pasó la noche yo voy a comérmelo todo ya después que sea la noche la que demande ¿la voy a enseñarles en la mesa? sí, sí a la vez enseñaremos todo lo que mi madre prácticamente ha preparado y y a ver qué os parece ¡Diva! ¡Diva! ¿qué pasa? saludos a los carabaruchis ¡Hola carabaruchis! soy Diva ¿qué está bañadita? la perrita más feliz ¿verdad? muy cariñosa ella ¿a que sí, Diva? se ha puesto un poco ¡uy! 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 ya ha llegado alguien ¡uy! así va quedando la mesa madre mía no tiene mala pinta ¿eh? carabaruchis y ahora viene la sopita típica que hace mi abuela de pescado pero a mí no me gusta pero no me gusta porque tiene pescado y yo no soy muy pescaera pero está buena mi padre le encanta mi padre está deseando que llegue nochebuena para que mi abuela haga la sopa por eso no la hace en nochebuena ¿verdad papi? mira que bonito ha quedado esto oye vámonos vamos a poner finos filipinos ¿eh? además luego sobra para mañana de todo eso no puedo comer yo mira ya me he descentado un poco ahora me he pintado un poquillo el pelo me lo he dejado suelto y me he puesto este jersey que es que yo soy de las que se ponen el pijama en nochebuena esa soy yo de las de que come con pijama en nochebuena lo siento pero soy de esas lo que pasa que hoy he dicho bueno me voy a poner aunque sea esto que como es anchito no es nada estrecho y voy bien con la barriguita y esto suelto pues le voy a poner esto y ya después cuando demos el amigo invisible y todo eso pues ya me pongo el pijama pero que el pijama me lo pongo yo vamos es que el momento de los mantecaos y eso tiene que ser con el pijama puesto a ver quién es de las mías y quién es de los míos que deje en los comentarios si sois de llevar el pijama en nochebuena nochebuena y navidad nochevieja se ha arreglado un poquito más pero que suenan las uvas y se vuelva a poner pijama mirad te van a marear mirad que mesa ya está todo puesto vale la sopita esto le quita un poco de glamour pero a ver es que va a echar mi madre la sopa en los platos pero así es la mesa de Villa Caramelucci de los papis Caramelucci está bien ¿qué haces? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¡Anda con ellos! ¡Venga! ¡Va con ellos! ¡Va! 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 ¡Dale! ¡Anda fuerte! Ya estamos a la mesa y tenemos que hacer el villancico Todo muy moderno Sí que es de Micheli Ah, ese es el que grabamos con el coro Hace ya más años que... Ya estamos a la mesa sentados Bueno, yo todavía no ¡Hola! No grabamos nada ¡Hola! Yo no grabé nada, ¿eh? ¿Tú sí estabas ahí? Yo no estaba ¿No? Yo no estaba ahí, yo me fui a... No, es verdad, ¿eh? ¡Ey, quédate, quédate! Hubo un poco ahí de... De Deo, tú y tú... Hubo ok, hubo ok, pero no vamos a hablar de eso hoy No, no, no No se ha hablado hoy de cosas que pasaron en el pasado Que quedaron polémicas A desearos a todos una muy feliz Navidad Y que... Y que el año... Espérate, espérate Ahora desde aquí ¿Qué pasó? Que el año que venga que os traiga muchas, muchas cosas buenas Un momento ¿Qué estás haciendo? Como el rey El año que venga no sé, el año que viene El año que viene, el año que viene, el año que va a venir ¿Qué año es? ¿Dos mil qué? El 2017 Tenemos sardinitas ahumadas, ¿no? Sí Con aceititos, jamón, caña de lomo, langostinos ¡Ay, las patas! Las patas que no caben Es un paté de qué? De piña Que no es de piña, es de sidra, creo Sí, sidra Un paté de sidra, que también están obligando a beber arco Para brindar, porque quería brindar con agua Es un paté de cabría de ángel Es un paté de cabría de ángel ¿Qué es? Silatosa Porque mi hermano es intolerante En general, intolerante Intolerante, vamos Y patas rusas De... de Rusia ¿Patas rusas? Eso no como yo, es que me paguen ¿No te gusta? Eso no lo come Miguel Así que vamos a brindar por vosotros Por que tengáis una buena... Hayáis pasado una buena navidad Porque esto ya lo vais a ver Pasado Pero bueno Por vosotros Por todos Por todos Ahí Diva, por ti también chiqui Ya brindaba La Diva no tiene hambre, es brusita Sí, dígame Polenchero Ponía en el teléfono de Dani Venga ya A ver ¿Arriba? ¿Ya? ¡Pero no me puede que no me puede que no me puede! ¿Qué coño? Mira ¡Uy! ¿Qué dices? Arriba que le da vergüenza, dices ¿A la vergüenza que es? ¿Arriba que le da vergüenza? Que está arriba ¿Que le da vergüenza a ella? O a él ¿Y está arriba? ¿Qué? Pero antes han dicho que sí Antes han dicho que sí Pero si antes ha salido muy valiente A ver A ver Shhh ¡Qué miedo, niño! ¡Callarse! 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 ¡Olenchero! ¡Olenchero! ¡Qué guapa! Shhh ¿Arriba dónde? No sé A lo mejor ¿Arriba la botilla? ¿Más pa'arriba? ¿Más pa'arriba? No sé ¡Arriba, arriba! ¡No me da vergüenza! ¡Olenchero! ¿Me cago yo? ¡Que me estoy meando de los nervios! ¡Olenchero! 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 ¡Que te quiero! ¡Olenchero! ¡Olenchero! ¡Vamos a la ventana! ¡Venga! ¡Venga! Shhh Vamos a la ventana Ven con la mamá ¡Olenchero! ¿Dónde está? ¡Mira la tabla! ¡Otra! ¡Mira cuando ha venido! ¡Otra! ¡Mira cuando ha venido! ¡Mira! ¡Esto que es! ¡Esto es un cacho de subetraje! ¡Mira! ¡Hala! ¡Se ha dejado un cacho de traje! ¡Se ha dejado un cacho de traje! ¡Se ha enganchado! ¡Vaya cuando te vayan! ¡Save! ¡Hala así! ¡A ver si viene! ¡Dile olenchero! ¡Venga, me estoy cagando! Te da miedo todo! ¡Pero si ya has ido! Vamos a hacerla así Hazla así con eso No, no pasa nada, yo no estoy bien Pero esto Queda así A ver si viene, que se ha dejado un cacho de No, bueno, da igual ¿Habrá partido? ¿Habrá regalos o no? ¡No me voy! A bajarlo para abajo, ¿no? Aunque sea, ¿no? ¿Los bajamos para abajo? Madre mía, el chorro de regalos ¿Con un poco? ¿Dónde está? ¿Dónde está que estén? Olinchero burbandía Gracias Madre mía Bueno, dile por lo menos así, gracias Gracias, no sé que estés ¡Me he pedido hoy! Toma, lo que pedí hoy en la tienda ¡Papú! No me ha cogido el coche Lo ha intentado El coche era para donarlo ¿No decías tú que era para donarlo? Lo habrá llevado Pues se lo habrá llevado A otro sitio Claro, si has dicho que era para donarlo ¡Toma! ¿Qué es eso? Un collar de solena que he pedido Ahora me va a traer todo lo que he pedido Gracias Voy a abrir este que pesa, ¿eh? ¡Oh, toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¿Qué es eso? Para diseñar Ah, qué chulo, para hacer dibujos Esto todo lo he pedido hoy, en la tienda esa ¡Joder! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Nancy, la Nancy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué bonita! ¡Yes! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ay, ni yo la he traído! ¡La de una salchicha! ¡Mira! La he traído otra, ¿eh? Pon el paquete de salchichas al perro Ven aquí, cariño, ven Ven aquí con la mamá ¡Mira, Tito! ¡Oh, qué bonito! ¿Eso qué es? Para hacer lo que estábamos haciendo ¡Ostras, el alfanova, como el alfanova de toda la vida! La alfalería, qué guay Eso sí da vuelta ¿Y qué se puede hacer? Esto creo que te lo ha pedido Los lincheros de la mamá ¿No, mamá? Sí, eso lo pedí yo, lo linchero para ella No sabía si podía ser, pero sí Pero ha sido Y esto de la Bubu, ¿no, Bubu? Esto debe haber una caja dentro ¿Alguna caja dentro de una caja? Ah, es que yo le pedí una cosa especial Me parece que es... No le digas, a ver si... Si acaso no es Tenía una caja No es especial, una caja que querías tú ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Nieve! ¡No! ¡En serio! Para hacer nieve ¿Se habrá quedado sin papel de este y me ha pedido otro papel? Claro Al final esto es un papel de... ¡Madre mía! ¡Oh, qué bonito! ¡Madre mía! Para jugar, intentar aprender... Soy ya de fantasía ¡Madre mía! Y ese es el que ha pedido vener para ti Que yo no sé qué es porque lo pidió ella directamente ¡Madre mía! Cosas que le han traído ¡Hombre, ha sido muy buena todo el año! ¡Claro! ¡Ay, ay! A ver, ¿qué es? ¡Moda! ¿De moda? Uy, lo que le gusta a mi niña Para hacer de esto de moda, de fashion ¡Ole! ¡Qué de creatividad! ¡Le he llevado el sábado, eh! ¡Hombre! ¿Qué? ¡No! ¡Chucho! ¡Capri4! ¡Me cago en la vi! ¡No me hago eso! ¡No me cago en la vi! ¡No me cago en la vi! ¡Pero pa' qué te ganas tan dinero en eso, chocho! ¡No me cago en la vi! ¡Papri4, salió! ¡No me cago en la vi! ¡No salgo ya! ¡No te han deseado recogerle! ¡No me cago en la vi! ¡Oche, qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Yo estoy todo loco con la tri! ¡Enfrenta! ¡Enfrenta! ¡Y ya! ¡Jodani, vaya con el olechero, eh! me regaló la peli la tía, pues igual yo tengo la misma civilización esa la puen chufar lo siento, yo sé que lo vas a ver es que es un niño chico ay que lo quiero oye, ese es el olenchero de la niña, eh abuelo el abuelo está entretenido el abuelo está entretenido con la nieve se ha quedado piquita carabelucci, ya es súper tarde estamos ya reventados mi hermano se acaba de ir mirad mi amigo invisible lo que me ha regalado mirad que monas mirad que zapatillas de estar en casa más bonísimas mirad mi pijama mirad de oso mirad que bonito tiene rabo y todo ay madre suavito 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 que bonito mirad es que yo soy la tonta de los pijamas no hay nada que me guste más que un pijama mis regalos favoritos son los pijamas y los libros y nada carabelucci voy a cerrar el vlog ya porque ya es muy tarde la ya está dormida ya no vamos a ir a la cama así que nada esperamos que os haya gustado el vlog de hoy que paséis unas bonitas fiestas y que nos vemos mañana en el siguiente vlog más poned la cara que va que va ah no os olvidéis darle a like si os ha gustado el vídeo dejar vuestros comentarios y si no estáis suscritos al canal suscribiros ahora sí pues la cara que va que va adiós tío nomás lo que pedí hoy en la clientela como bú bú ay 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 acá perdón 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 ¡Gracias!